El Grupo Parlamentario Panista del Senado dio a conocer su agenda legislativa para este 2013. Ernesto Cordero Arroyo afirmó que en agenda se encuentra el poder crear un nuevo sistema de rendición de cuentas que promuevan controles estrictos del endeudamiento de estados y municipios. De igual manera, una reforma política para todos los ciudadanos. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala. ¡Gracias!